De que llegamos, pariente, así, 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 báilalo, pásalo, con el estilo de los luláticos del ritmo, así, así, como dice pariente, ay, 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 báilalo, chiquitita, con el pasito del ranchero, como dice patito, cántelo, pariente. Tenemos un nuevo estilo para bailar, para que te lo aprendas y a vacilar, tenemos un nuevo estilo para bailar, para que te lo aprendas y a vacilar, el paso del ranchero le llamamos así, para que te lo aprenda y te puedas divertir, el paso del ranchero le llamamos así, para que te diviertas juntito a mi. El paso del ranchero, el paso del ranchero, el paso del ranchero se baila así. El paso del ranchero, el paso del ranchero, el paso del ranchero se baila así. Si así lo bailamos y gozamos, directamente del sur de Chile, luláticos de ritmo, báilalo, gózalo, ay, 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 ese pasito del ranchero, con este tema original, para ti chiquitita. Música El paso del ranchero, el paso del ranchero, el paso del ranchero, el paso del ranchero se baila así. Música Y es, ¡ay, ay, 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 ay! Y desde el sur de Chile, ¡Luláticos de ritmo! Báinalo, gózalo, gózalo, y muévete muy. Muévete muy. Música Ay, 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 ese pasito del ranchero. El paso del ranchero, el paso del ranchero, el paso del ranchero se baila así El paso del ranchero, el paso del ranchero, el paso del ranchero se baila así Y así nos vamos, bailando y gozando, con los miráticos del ritmo Ya lo sabes, es del sur de Chile, Mariette Este pasito del ranchero, ay, 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 muévete chiquitita, así, así Báilalo, gozalo, súbelo, y así nos vamos